¿Por qué? Que es el segundo! No, 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 no. ah ¿Por qué tienes que kittos? los que no se cagan ver si ¿Qué tienes que kittos que quieres? ¿Qué tienes que kittos que quieres? ¿Y qué tienes que kittos que quieres? ah, ¿por qué no son unos aquí no? perfecto ah tienes que kittos que quieras eh ¿no que te quites kittos? ¿qu-? ¡Ah! ¡Au! Puede que te cae aquí no? Puede que te cae aquí no?